¿Qué es Sebastián Pille? Ay, no sé, como que ya me da pena. ¿Te da pena? Sí. ¿Por qué? Porque encuentro que como que todo le sale mal. ¿Ya? No sé, encuentro que... Casi como un personaje a ratos cómico. Le reconozco de todas maneras que... que era más liberal que sus cumpas. Y que yo diría que ha hecho algunas reformas a pesar de ellos. Valores igual algunas cosas de su administración, digamos. Sí, pero que son como a pesar de ellos. Entonces, qué pena que las cosas que ellos habrían querido no... El reloj colorado no funcionó. ¿Te imaginaste que el gobierno de Sebastián Piñera iba a ser como es? ¿O tenías otra idea? No, me imaginaba que iba a ser así. Pudo ser peor. Pero los chilenos no lo consintieron. Eso ha sido interesante.